Gente, en este vídeo vamos a hablar de una muy mala noticia para el Barça sobre el futuro de Dembélé. Hablaremos por otro lado el mensaje que le dejó la afición ayer en el Camp Nou a Philippe Coutinho y cómo el Barcelona llega a la jornada de Champions contra el Benfica con la ilusión de seguir la misma línea del partido contra el Levante. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la actualidad del Barça, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y hablaremos de las negociaciones por la renovación de Ousmane Dembélé. El francés se ha convertido ya en un evidente dolor de cabeza para el Barcelona y no solo por ese reguero de lesiones que le ha impedido actuar con cierta regularidad, en especial por una delicada situación contractual que amenaza con convertir su fichaje en una auténtica ruina. El atacante de 24 años acaba compromiso en junio de 2022 y por el momento, tanto él como su agente han dado largas a una directiva culé que ha abordado con evidente decisión las negociaciones para ampliar ese vínculo más allá del verano. Según cuenta Sport, el futbolista y su entorno desean llegar a enero sin haber firmado nada, ya que será a partir de ese momento cuando puedan negociar con otros clubes y constatar si alguno de ellos le pone sobre la mesa una oferta más suculenta. Lógicamente el Barça pretende justo lo contrario, de hecho a día de hoy el gran objetivo del combinado culé es evitar que un futbolista por el que entre fijo y variables ya han abonado unos 135 millones pueda cambiar de aires al término del curso sin dejar un euro alguno en las arcas. Por tanto Dembélé que no tiene ninguna intención de renovar por ahora con el Barcelona, malas noticias en ese sentido y pasamos de uno de los fichajes más caros de la historia del Barça a otro que también lo es, a Coutinho que recibió un recadito de la afición durante el partido contra el Levante. El triunfo del Barça ante el Levante dejó muy buenas sensaciones y sobre todo confianza en que hay que confiar y apoyar al equipo a pesar de que vivan en una montaña rusa de sensaciones, el Camp Nou una vez más alabó a los jugadores y aplaudió hasta el minuto final celebrando el gol de Ansu Fati tras casi 11 meses en el dique seco. Todo fue alegría en la ciudad con Dal a excepción de un recado de la afición hacia Filipe Coutinho. El atacante brasileño titular ante los valencianos junto a Memphis Depay y Luc de Jong sigue sin despegar en su enésima oportunidad en el Barcelona, no solo en esta temporada sino desde que se convirtió en jugador azulgrana en 2018 y posteriormente cuando regresó de sucesión al Bayern de Múnich. No ha dejado buenas sensaciones en ningún momento y su figura ha sido más que discutida por los aficionados. Ronald Koeman ha confiado en él a pesar de que ha dejado pocas o ninguna señal de que está para ser titular. Fue titular también ante el Granada partido en el que pasó desapercibido y ante el Cádiz partió desde el banquillo. Cuando ingresó volvió a brillar por su ausencia tal y como lo ha hecho este domingo ante los valencianos. Era una oportunidad de oro puesto que los de Paco López estaban dejando demasiados espacios y libertad a los delanteros del Barça. No lo aprovechó, fue el primero en abandonar el campo en el minuto 59. Ricky Puig ingresó por él y a los pocos minutos se comprobó que fue una decisión acertada. El canterano que quiere ganarse un hueco en el equipo firmó una gran acción individual regateando a varios defensores pero Mustafi desvió su remate final e hizo todo lo que Coutinho no había hecho en una hora sobre el terreno de juego y eso le pasó factura. Mientras caminaba al banquillo azulgrana se escucharon varios silbidos desde la grada. La afición que estaba viviendo una tarde ilusionante con buenas sensaciones y alegría por la actuación del equipo demostró que no olvida los errores de los jugadores y Coutinho está cometiendo demasiados. Es probable que necesite más tiempo para recuperarse tras una larga lesión que le mantuvo fuera por 8 meses pero necesita dar señales o motivos para la esperanza. El internacional con Brasil está obligado a meter el pie en el acelerador y mostrar una versión más convincente en el campo porque como están las cosas cualquiera de sus compañeros puede superarlo. Ahora con el regreso de Ansu Fati tendrá una competencia enorme sin contar además a un Yusuf Demir que ya le arrebató la titularidad ante el Cádiz. En definitiva la afición da un llamado de atención y Coutinho tiene que atenderlo antes de que la situación empeore. Por tanto se podría decir que fue la nota negativa del partido por parte del Barcelona la actuación de Filipe Coutinho. Vamos ahora a hablar del siguiente partido de Champions contra el Benfica y es que el Barcelona quiere aprovecharse de ese subidón del partido contra el Levante. El 0-3 encajado por el Barcelona ante el Bayern de Múnich en la jornada inaugural de esta Champions League restó bastante margen de maniobra al equipo azulgrana en la competición. Fue un encuentro afrontado con una actitud derrotista que decepcionó mucho a la parroquia culé y a raíz de la que surgieron las primeras dudas reales en relación a Ronald Koeman. Antes de devolver la visita al Bayern el conjunto del técnico neerlandés debe dejar solucionada una clasificación a los octavos de final que habitualmente se da por hecha en la ciudad con Dal y que este año los azulgranas tendrán que sudar. Para empezar el Barça visita al Benfica un grande venido a menos que intenta despertar en Europa y que con un 7 de 7 en liga va lanzado hacia el título en Portugal. Por suerte para el equipo de Koeman los lisboetas no fueron capaces de imponerse al Dinamo de Kiev en la primera jornada por lo que incluso con un mal resultado el Barça seguiría teniendo cierta vida en la competición. El Barça que llega con el hype del regreso de Ansu Fati y el cómodo triunfo ante el Levante con buena imagen tras los dos tropiezos ante el Granada y el Cádiz nunca ha perdido con el Benfica en suelo luso. Es más, solo ha caído una vez ante los encarnados. Pero qué vez, en 1961 el Barcelona perdió la final de la Copa de Europa en Berna por 3-2 en un partido que se convirtió en icónico pues provocó que el fútbol adaptara los palos de la portería a los nuevos tiempos y estos pasaron de ser rectangulares a redondos. En una noche aciaga los culés se toparon con la madera en cuatro ocasiones y ninguno de los tiros terminó dentro de la portería portuguesa. Hubo que esperar 30 años para reeditar el enfrentamiento. Benfica y Barça se midieron en la liguilla de la Champions League previa a la final de Wembley. Tras el 0-0 de Lisboa, el Barça se impuso por 2-1 en el Camp Nou con goles de Stoikov y José Mari Vaquero. No fue ese el único empate sin goles entre ambos clubes pues en 2006 en la ida de los cuartos de final de la Champions también hubo un empate sin goles en Lisboa. El Barça lo resolvió en la vuelta con goles de Ronaldinho y Eto'o y se coló en las semifinales previas a la Champions League de París. Por tanto chicos, así afronta el Barcelona la vuelta a la Champions League. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!